Y para hablar de judo tenemos representantes en la provincia que nos pueden llegar a contar lo que es un arte marcial hermosa porque aparte de todo el arte que implica en sí, es la que no tiene golpes, es la que la destreza física se expande en todo su esplendor. Y para eso tenemos a un campeón tucumano, estamos hablando con Javier Arroyo. ¿Cómo te va? Buenos días y ¡feliz día! Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia y al programa. Sí, judo es un arte marcial de origen japonés, donde prevalece los valores. La verdad que he declarado por UNESCO uno de los mejores deportes formativos de niños. Y bueno, es un compilado de cosas que hace que sea un deporte muy difícil y muy atractivo, digamos. Cada arte marcial tiene su atractivo, sus cualidades y sus exposiciones, por decirlo de alguna manera. Pero, como decía recién, el judo no tiene golpes. Claro, no, no. El deporte del judo en sí, el objetivo es usar la fuerza del otro para llevarlo y entrar en un lance o derribarlo al rival. Donde no hay piña y patada, pero hay muchos mecanismos para poder ganar una lucha. Y sobre todo se trabaja con movimiento, mucha destreza física y palanca, estragulaciones. Sí, sí, o sea, tiene su violencia. Es muy complejo, pero si bien, digamos, un deporte muy físico, es un deporte, digamos, que te enseña muchísimas cosas. Y hablábamos también recién, hablando sobre lo que ha sido tu año, que es un deporte muy mental y que necesita mucho de la cabeza. Sí, sí, la parte que pasa es que al ser único no es como rugby, como fútbol, que depende de 10 compañeros y tenés que saber o tenés que estar preparado para confiar en el otro, de que si pasa la pelota le quite. Acá no, el judo no tenés muchas oportunidades. Depende de vos y el único responsable es vos y, bueno, son 4 minutos donde vos tenés que hacer todo lo que venís proyectando. Has tenido un año hermoso, por lo que venís describiendo, con campeonatos, con Panamericanos y, inclusive, hasta no vas a poder llegar a Tokio por la nueva puntuación para poder clasificar, pero tampoco pudiste estar en Atenas 2004 por un problema de rotura de ligamentos. Te vamos a poder ver en un Juego Olímpico porque estaría buenísimo. Sí, no, no, yo creo que, en el caso de que haya un Juego Olímpico y pueda ir ya en veterano, porque ya estoy muy viejo. 2024, perdón. Sí, sí, yo creo que ya la edad no acompaña, pero sí, no, la verdad que tuve un año buenísimo. Como te digo, o sea, nosotros entrenamos en Tucumán Judo Club, que es un gimnasio donde es pionera en un montón de campeones, en la provincia, a nivel nacional también, y la verdad que este año ha sido fabuloso, luché en máster, digamos, como pasé una categoría, Emanuel, por ejemplo, luché en la categoría de libre de edad, yo luché directamente más de 30, una cuestión de que volví a luchar después de 8 años, y todo incentivo por Emanuel para que lo acompañe, y bueno. ¿Cómo es volver al campo nuevamente? Y realmente ha sido muy difícil, porque ha sido más que nada motivacional el volver, fue una cuestión de motivación, ha ayudado, y como te digo, la parte psicológica, yo hago sesiones coaching con Rodrigo Lucenti, que es el hermano de Emanuel, que es mi coach, y la verdad que él te prepara de cierta manera, la idea ha sido prepararme con él por una cuestión de no caer anímicamente ante distintos torneos, y preparándome, que la verdad que como yo tengo 35 años, y por ahí ya, hoy ya no me afectan tanto los torneos como me afectaban antes, donde vos dependes de un resultado sí o sí. Sin embargo, decís lo de tu edad, 35 años, que estuviste 8 años parado, y tuviste todos los logros que tuviste en 2019, hacen pensar que has sido un privilegiado también con tu físico. Sí, sí, no, gracias a Dios físicamente estoy entero, no he tenido lesiones fuera de dedos, roturas de tonteras, pero no, 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 ha sido un año sin lesiones, la verdad que como digo, anímicamente me preparó muy bien, ahora fui al Mundial de Marruecos y pude sacar una medalla de bronce en un mundial, realmente no... ¿Podemos tomar? Tiene una medalla de bronce, tercer puesto en Marruecos, o sea, hay que llegar, hay un tucumano que ha inscripto el nombre a nivel mundial, ¿en qué cámara? Acá. Ha inscripto el nombre a nivel mundial en un tercer lugar, felicitaciones primero por eso, porque es un logro impresionante, me imagino que... Sí, sí, la verdad que en la medalla en un mundial, yo creo que es el sueño de cualquier competidor, sobre todo un deporte tan, por decirlo amateur, que se va profesionalizando de a poco, y bueno, nada, digamos esto es por ahí un incentivo a tantos judokas que quieren volver, que tienen la oportunidad de volver, y es un deporte muy... es muy... la verdad que es muy lindo el deporte, no porque lo haga yo, sino porque realmente creo que te fomenta tantos valores, el sacrificio, y donde uno lo vuelca toda su vida. Javier, en el último tiempo hemos visto varias dificultades con respecto a los deportistas, sobre todo en el ámbito amateur, para poder mantener su propio deporte, su propia disciplina, su ejercicio en sí, sobre todo en el nivel económico, cuando quieren salir del país, porque ya el precio dólar es imposible. Y hay hasta un rumor instalado de que puede llegar a levantar, a regradarse nuevamente lo que es en la agencia de deportes, hacia secretaría, e inclusive llegar a ministerio. ¿Cómo has tomado, por lo menos, el rumor? Mira, la verdad que... eso es lo que por ahí charlaba un poco, la verdad que el rumor, creo que para nosotros, peor de lo que estamos, no está nunca, y todo cambio va a ser para positivo. Y realmente creo que si se abre un ministerio de deportes va a ser fabuloso para nosotros, no solo para Tucumán, a nivel país también. Y la verdad que eso es lo que por ahí, comentando un poco, si bien este año hemos presentado y se ha movilizado mucho políticamente y había varios, digamos, el doctor García o Aldo Jaldo y el doctor Samy Zendrick han hecho, han gestionado cosas. Creo que no se ha logrado por una cuestión presupuestaria, pero creo que el año que viene puede llegar a ser muy sorpresivo el tema de esta reapertura o no de la parte de deporte. Bueno, esperemos que así sea, porque aparte sería una gran ventaja para ustedes poder desarrollarse en lo suyo. Seguramente, sí, no, aparte hay muchísimos tucumanos que practican, Tucumán tiene un capital enorme en judo, como te digo, nosotros enseñamos ahora... En muchas artes marciales, este ha sido un año muy provechoso para Tucumán en ese aspecto. Sí, sí, la verdad que este año, bueno, ahora nosotros estamos en el gimnasio de Agual, en la calle Pellegrini, enseñando a los chicos los martes, jueves y sábado, y estoy acompañando a Pablo Soria, digamos que también el sensei, en todo esto. Y la verdad que, bueno, siempre que sea para el deporte, para los chicos, sobre todo hoy pensar más en los chicos. Exactamente. Bueno, son cosas que van pasando y la verdad que estoy muy emocionado, porque realmente es un año muy bueno, si bien, digamos, como esta medalla la gané yo, pero es parte de todos los chicos y grupos de personas que han trabajado conmigo. Me imagino, y felicitaciones, esto va a ser una parte, una enseñanza para todos los chicos que ahora tengas a cargo. Y que lo próximo también sea con éxito. Nosotros nos vamos a la cocina porque acá el olorcito está hambre, la verdad, ¿no? Sí, 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 lo siento. Todo suyo, corcho.